¡Ahí va, vamos! Esta gente se pone así, cuando hay premiación la gente se pone así. Gente, un gran aplauso para Fabio Posa. ¡Bien, bravo! ¡Bacano, que nada! ¡Bacano, que nada! ¡Bacano, que nada! ¡Es un placer! ¡Es un placer estar contigo! ¡Cuánto actorazo argentino! Bueno, para los que no conocen a Fabio Posa, vamos a empezar a conocerlo de esta manera y arrancamos con él. ¡Mirá! A ver, a ver. ¡Mirá! 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 Bueno, me tienen a mí, o sea, que lo puedo hacer abajo, en vivo! Bueno, no, seguimos, seguimos. Algo se debe haber trabado. ¿Cómo dijo tu Sam? Bueno, ¿cómo estamos? Bien, súper bien, súper bien. Queríamos hacer todo un paneo de tu historia. Bueno, ya va a salir, ya va a salir. Deben estar trabajando los muchachos ahí. ¿Conocen a Fabio? ¡Levanten la mano todos los que conocen a Fabio! ¡Bien, bien, bien, bien! Te podés quedar tranquilo. ¡Ay, bien, bien! Voy a saludar a los films. ¡Hola, chicos! ¡Bien! 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 Hay un momento poco, ¿eh? Muy bien. ¡Háganlo! Haga una smash ahí. Ya, haganlo. Bueno, ¿cómo estás vos? ¡Re bien, la verdad, súper bien! Bueno, como no pudimos conocerte en tape, porque vos los muchachos deben estar arreglando cosas. Sí. Yo quiero empezar con un bombardeo de preguntas. Hemos preparado bombas. ¿Ya, desde entrada? Bombas, así, esquizofrénico total. Dale. Venga, tío, vamos. ¿Te animas? Pero, por supuesto, cómo era, hombre. Vamos a empezar, ¿eh? Si yo me canso, paso la hoja. Eso es así. Como para ir conociéndolo a Fabio. Después nos vas a contar qué estás haciendo. Muy bien, ahí va. Viste que estamos vacunando. Vamos a conocer a Fabio. Esta canta canción, me gusta la poesía que contiene el rock. No sé, esta canción se llama Pitito qué, y tiene que ver con una vocecita que empecé a escuchar hace cinco años. En mi primera internación, he estado comiendo en el hospitalcito y escuché Pitito qué. Y se fueron sucediendo las voces, y nunca las vi. Y cuando estaba, no sé, haciendo gimnasia con todos los loquitos, Pitito qué. ¡Merecita! Y lo peor fue cuando estaba dormidito, que estaba... Pitito, Pitito, qué. Así mirá, así mirá. Así mirá. Pitito, Pitito, qué. ¡Merecita! Mi primer médico fue en un hospital cerca de un pueblo de Córdoba, que es donde yo vivía con mi abuela. Me llamaron por primera vez, porque yo veía muebles caminando. ¡Merecita! Y había un médico de barba con una guitarra, y me dijo, le digo, estoy con mucho miedo, doctor, porque veo muebles caminando. Patás de mueble de bronce, caminan ya, le dije. Y me dice, no te preocupes. Y agarró la guitarra, la locura no existe, mi amor. ¡Oh, oh, oh! La locura no existe, mi amor. ¡Oh, oh, oh! La locura, la... Y se tiró de un décimo piso. ¡Merecita! Yo quedé atónito, le mando un besito gigante al médico que está en silla de ruedas. ¡Merecita! Vamos, conocímoslo, vamos. Pitito. Me había olvidado. Gracias, gracias, guau. ¡Merecita! Yo quiero saber realmente. Bueno, bueno, ya está, ya entendimos que lo quieren. Ya se pueden callar un poquito, que quieren preguntar algo. ¡Bruza, bruza! Es brava, es brava. Agostina la pistolera es esta. Yo pienso, porque después vamos a tener un encuentro nosotros dos que lo vamos a hacer un poco más tarde. Oiga, más tarde porque por la hora de protección al menomo. No, 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 porque no te quiero como que te pongas tan mal y nervioso. Ah, no, ahí va a haber un duelo. Me intimida, me intimida. Bueno, sé que es difícil lo que vas a tener que llegar a ese encuentro. Encuentro es un raro, ¿no? Para mí no tenés chances. Quiero que entres de a poco. Bueno, de todas maneras, eres muy bonita, tía. Hablando de los piropos, ¿no? Está bien ese piropo, no, eres muy bonita. Sí, está bien, muy bien. Así que no me preocupa, no me intimidas. No, por ahí te pones muy nervioso y no podés escribir. Pero no es cosa. Es probable, es probable. Después lo vemos. Ya te está apuntando. Lo que quiero... Yo soy zurdo, bueno. Bueno, lo que quiero preguntarte es... Sí. ¿Cómo hiciste o cómo hacés cuando te ves haciendo ese personaje tan conocido para volver a la realidad y, ¿no? Como entender cuál es tu realidad. Para bajar. La creación de tus personajes, ¿no? De lo que sacás de ahí que es real y que no... Él es así, ¿no? Bueno, ¿vos decís para salir de un personaje a otro o para querer...? Y específicamente de este. De Pitito. En realidad tengo que salir muy velozmente porque Pitito en este caso es... Bueno, estos textos pertenecen a un espectáculo que hice hace 6, 7 años. Pero digo, generalmente mis personajes habitan en... En todo esto. No, claro. Más allá de todo esto, dentro de un show que dura dos horas... ¿Pitito? No, no es Pitito. No está Pitito. No te voy a decir que... No está. No, entro realmente en un trance, pero tengo que salir... Es muy difícil calibrar la energía. Y no, porque yo estoy dos horas sin parar y Pitito es un eslabón de todo un show. Con lo cual si yo, si me costara mucho, sería imposible cambiar a personas tan diferentes unas de otras, ¿no? O sea, hago... El perro, Astroboy. Bueno, Astroboy y Astroboy que me levanta mucha energía. Ah, te sale igual. Tiene los brazos peados al cuerpo. No, después sale también... Muestra sus partes también. Bueno, vamos a ir con él. Hay de todo. Vamos a ir conociéndolo. Bueno, ¿te animás al bombardeo? Sí, dale, venga. Bueno, ¿eh? Preparado, ¿eh? ¿Hamburgueso o chorizo? Chorizo. ¿Rubio o morocha? Morocha. ¿Whisky o sedante? Whisky. Ah, mira. ¿Mar o pileta? Mar. Mar o pileta. ¿Cine o teatro? Eh, cine. ¿Para qué? Estoy buscando una. ¿Asado o sushi? Los dos, eh. Me gusta mucho el sushi. Mirta o Susana. Te iba a decir mixta o Susana, pero vamos a quedarnos con Mirta o Susana. ¿Puedo decir ninguna de las dos? Sí, claro. ¿Puedo decirlo? ¡Mármol o madera? Madera. Madera. ¿Le gustan las cabañas? Sí, madera, madera. Mascaria. Ok, perfecto. ¿Remera o camisa? Y depende de la ocasión, pero remera. Ok. ¿Le Lutier o Corona? ¿O Jorge Corona? Jorge Corona. ¿Sí? Sí. ¿Más por qué? Porque me hace reír más. Ok. Siempre me hizo reír mucho Jorge Corona. ¿El humor fino te va o...? Sí, pero digo, Corona es un tipo que... Esa cosa espontánea que tenía, esa cosa de... De zarpado. Claro, de mandarse. Sí, de mandarse. A mí, es más, lo he invitado a la radio varias veces y nos hemos divertido mucho. O sea, tengo mucha afinidad con Jorge. ¿Redondos o Soda Estéreo? Te llevo a los 80. ¿Redondos o Soda Estéreo? Yo creo que Redondos. ¡Redondos! Mirá, no hubo unanimidad, ¿eh? A ver, de vuelta, ¿Redondos o Soda? Redondos. Muy bien. El OXO hay uno solo, ¿eh? Uno solo. Hay un agitador de masas. Sí, está por ahí atrás. A ver, ¿otra más? ¿Beatles o los Stones? Los Running Sons, obviamente. Malbec o Cavernet. La mezcla me gusta también, ¿eh? Este es un país del Malbec. Sí, pero la mezcla, ¿viste que hay vinos muy ricos ahora? Hay bodegas muy buenas. Sí, las boutiques, las chiquititas. Sí, que mezclan los vinos, los tintos. Yo soy de tomar tinto y me gusta experimentar. Fabio, ¿luz apagada, tenue o prendida para el acto? Tenue. Tenue. Tenue porque me gusta el clima, pero también me gusta ver. ¿No? ¿O no? Hay que ver, sí, hay que ver. Hay que ver. Si no, hay que ver, no solo el sentido. Y que vean también. No sé las chicas que opinan. No sé qué opinan. Sí, sí. El ver. Luz prendida. Claro, luz prendida. Luz prendida. Luz prendida. Mucho que a ti hay mucho que se apague. Velas, LEDs, hay mucho los LEDs. Luz tenue, como decís recién. Pero vos, qué perro, ¿qué? ¿Qué? Contame, decime, ¿qué? ¿Cómo, cómo? No, digo LEDs. Digo, uno que la luz tiene, la luz que tiene, te va a caer a la pochita. Bueno, están preguntando qué prefieren. Están preguntando qué prefieren. Si yo puedo elegir, prefiero LEDs. De hecho, en mi casa tengo LEDs por todos lados. No, pero me sonó raro, como LEDs. Bueno, no importa. Pechocha o estilo francés. No, no, me gustan las pechochas. Pechocha. Sí, sí. ¿Hay alguna abundancia? Para, sin nada, prefiero un amigo. Claro, claro. Todos tenemos un amigo. A ver. Almuerzo asado con amigos. Sí. ¿Hilo dental o monda? No, hilo dental porque me molesta la carne así, como viste que te queda. Sí, la entraña, la entraña queda generalmente, el vacío. No te duele la sencilla después. El vacío queda ahí enganchado. Me hace sentido como muy obsesivo. ¿Para qué no me quiero? ¿Y si no hago esto? ¿Cuál? Claro, querido. La lavo. Y en la copa, en la copa. En la copa. Birra. Una birra. Ponele la comida que sea. Birra o vino. No, un vinito. La birra es para por ahí un quesito antes. ¿No? Para el pre. Uy, ya le. Sí, ya le. Chicos, en el general, a las horas sí que aplausen. Mañanero o nocturno. O vespertino. Sumemos el vespertino también porque a veces hay momentos. Yo soy de mañanero después de ir a correr, por ejemplo. ¿Cómo es? Ah, mirá, con toda la energía. Nueve turno, ¿eh? Yo soy un dínamo, ¿viste? Mañanero y en vez de quedar así, no. Pero te comes un huevo a la mañana de desayuno. Sí, con clara. Un clara, con clara, la amiga clara. Unas claritas, cinco claritas. Cinco claritas. ¿Fuera ese quito de leche? ¿Eh? Cinco de leche. Sí. ¿Un quito de leche? ¿A huevo? Sí, pero no veinte huevos. ¿Cómo es tu desayuno? Pará. ¿Cómo es tu desayuno, Fabio? No, dos tostadas. Dos tostadas. Pero al mediodía por ahí como, en vez de comer mucho, quiero cenar bien y comerme al mediodía Cinco claritas con una ensalada. Cinco claritas. Qué sutil. Cinco claritas con queso. ¿Te gusta leer, Fabio? Sí, me gusta. Ernesto, Sábato o Borges. Yo creo que... ¿Puedes dar otro autor? No, y bueno, Apollinaire. Apollinaire. Pero me das la opción, si no creo que me quedo con Borges. Con Borges. Sí. ¿Por alguna...? No, sí, me gusta esta cosa fantástica que tenía. Mirá, te estamos poniendo... Qué divino. Momento. ¿Eh? Muy bien. A ver, ¿Leonel Messi o Diego Armando? Diego Armando, no, olvidate. Pero 100 a 0. ¿Pero por qué? Me gusta, quería saber por qué. Porque yo creo que el jugador... Porque Diego era... Sí, o sea, jugar bien al fútbol puede jugar cualquiera. Pero Maradona hay uno solo. O sea, me parece que... ¿Y Messi no hay uno solo? Sí, pero digamos, hay muchos jugadores que me gustan. A ver, ¿y si gana el Mundial no lo supera? No, no tiene que ver con meter goles... No, no tiene que ver con meter goles con la persona, como es Diego. O generacional, o sea, te representó más Diego quizá en su momento cuando eras chico. Por la historia, digamos, si los dos arrancaran de cero ahora, también lo preferiría Diego, ¿entendés? O sea, tiene que ver con una cuestión de afinidad, digamos, con lo que el tipo es, ¿no? Con sus defectos y sus virtudes. El que no salta es un inglés y el flaco saltaba en el círculo central. Vamos a ver con eso. Fabio, el 18 de mayo, viste, están los Martín Fierro. Sí. Están los Martín Fierro, después lo hacen en el Hotel Hilton, en Puerto Madero. El programa está nominado. Sí. Una tarde cualquiera está nominado en una terna, mejor programa infantil. Mirá cómo te hacías. Mejor programa infantil, juvenil. Estamos ternados con Aliados. Sí. El Cris Morena, cual respetamos muchísimo. Y con otro programa de Canal 3, se llama Plin Plin. Plin Plin. Bueno, es una terna. El payaso Plin Plin, ahí me están acotando desde el control. ¿Aliados o una tarde cualquiera? O Plin Plin. O Plin Plin. O Plin Plin. Yo la verdad no veo tele. No veo tele. No es una respuesta posible. Quedaría muy condescendente. Muy demagogo. Muy demagogo si te digo. Pero me gustaría escucharlo. Bahiano, obviamente. Pero me gustaría escucharlo. No veo tele porque no veo tele. O sea que... Y si viera tele... Si viera tele, podría decirte. ¿Qué le podrías decir? No. Lo que sí te puedo decir es que, de momento... ¿Tenés algo firmado con Cris Morena? No. Ah, qué bueno. Decílo. De momento estoy pasándola genial, tío. Hasta ahí puedo decirte. Ok, bueno. Estamos bien. Estamos bien. Se la tomo. Esta es muy interesante porque no en todos los lugares uno encuentra este artefacto. Es bueno. Uno, a lo mejor en la Argentina lo encuentra y en otros países donde viaja no lo encuentra. Entonces vos a lo mejor abrís una puerta y decís, bueno, realidades fisiológicas del cuerpo humano. ¿Y qué preferirías? ¿Papel higiénico o bidet? Y el bidet está bueno. El bidet, el bidet, porque, viste, giras o no, papel higiénico es raro. Sí, igual, ojo, que el bidet es traicionero. ¿Por qué? El bidet de casa ajena es traicionero. Pero es que es una potencia que bordees. No, quizás, robo, eso siempre es muy importante. Pero igualmente dicen que mancha más, que no es tan higiénico, de verdad. Porque tiene bacterias. No sé. Un boleto de colectivo. Como si hubo boletos. Un boleto de colectivo. La cortina del baño. La sube. La sube. La sube. No, está mal el or. Te va a cortar eso. Yo creo que te dice prácticamente todo, pero me quedo, por ejemplo, arriba o abajo? Abajo o arriba? ¿Qué le gusta a usted? Por arriba, por abajo. ¿Qué le gusta? No, me gusta de todas maneras, arriba o abajo. Soy un luchador. ¿Vos descoté? Parado. ¿Estás descoté? No, muy bien. ¿Ahí estás? ¿Eh? ¿O no? Me zambullo, hago la palomita. ¿Cómo venís para arriba? Le hago hacer la vertical, hago yo la vertical. Muy bien. ¿Lericóptero? ¿Aparece alguno de tus personajes de repente? ¿Cómo? ¿Aparece alguno de tus personajes de repente? No, no. Normalmente mis personajes aparecen solo arriba del escenario. La verdad, sinceramente, no. No te pasa. No, no, no me pasa. ¿Te jode que en la calle te pregunten o te pidan personajes? Cuando te encontrás con alguien, te salgo, te piden una foto y no me hacés un pitito. Ay, actuate algo, actuate algo. Es bueno, no, no. La verdad que, sí, es buena. La verdad que no, no, digamos, seguramente no se lo hago, pero tampoco me jode. No te jode. Y tampoco me lo piden tanto. ¿Las fotos te joden? Por ahí me piden fotos. Los chicos se van a pedir fotos. Sí, acá te van a pagar. No, no. La foto yo estoy, siempre estoy con buena onda y trato de... Foto autógrafo es una buena... Sí, sí, también, ¿no? La autógrafo murió igual. Sí, ahora es más visual todo. Y más ahora con el tema de... No, me refiero autógrafo, porque fotos a veces dicen... Pará, pará que yo te saco y están... Esperá, ¿cómo es? Y más que vos estés pagando ahí. Dale, vos te metes en fila. Me hiciste un año para cuando sacaron la foto. Reíste, reíste. Pará, pará. Uh, este, pará. Toc, toc. Así. Pero no sale. Uh, ya hace cinco minutos. No, pará, estoy filmando. Me hiciste un año para cuando sacó la foto. Tengo una promoción. Tengo otra, tengo otra. ¿Teatro a la gorra o teatro así en boletería? Yo nunca hice teatro a la gorra. Si más me recuerdo, en Mar del Plata hicimos una temporada con un amigo, que todavía es muy amigo mío, que era justamente para chicos, un espectáculo de clown, en donde fuimos a la gorra. Pero después no me acuerdo de haber hecho más. Yo creo que según las circunstancias está bueno ser a la gorra también, ¿no? O sea, conozco gente, artistas re grosos que hacen teatro a la gorra y está buenísimo también, ¿no? Me pasan un dato, Bariano, una información. Fabio, respondeme si es así. Me pasan un dato de que tenés un juego muy particular con tu hijo. Una forma de jugar, de interactuar con tu hijo, incluso en público, que se te trajo problemas. Puede ser que tiene que ver con la violencia, se pega. Hacemos UFC. UFC. Lucha libre. Lucha libre en la cama, ya rompimos una cama. ¿Por qué lado? Sí, la cama, no te sigo prada. ¿Hijo de cuántos años? Ahora tiene 14, ahora pega fuerte. Ahora duele. Ahora duele. Estamos amainando, yo prefiero jugar al pimpón ahora. Hay una distancia, ¿ves? Muy bien. ¿Y qué pasó una vez? No, no sabés lo que fue. ¿Una vez te hicieron ganar otro paso a vos, puede ser? ¿Porque pensaron que era en serio? No, no tanto, no, nunca pasó. Ah, una mague. No, no, a veces Rocco dice, no, acá en público. Rocco se llama. Sí, y yo me aprovecho un poco, yo sé que él no va a pegar en público. Pero vos sí. No, pará, pará, que no da. Y yo, dale, dale, pa. Dale, vos, pa. Tengo preguntas en la tribuna, a ver. Fabio, Fabio. Sí. Acá, Nacho. Nacho. Una pregunta, ¿en qué momento te empezó a gustar esto de la actuación y eso? Concretamente formalicé lo que es la actuación con mi primer clase tipo 18 años. Pero, digamos que siempre fue un juego para mí la vida, ¿no? O sea, todo el tiempo estuve, creo, todo el tiempo fui actor, pero lo formalicé estudiando por primera vez teatro recién a los 18 años. ¿En dónde estudiaste? En la Alianza Francesa de Mar del Plata arranqué. Mirá. Mar del Plata. Sí, sí. ¿Vos sos obriendo de MDQ? Sí. Mirá. Muy bien. Y para los chicos que por ahí nos están mirando desde su casa, ¿no? Y están interesados en actuar y como que dicen, ay, ¿qué hago? No le empiezo, no le empiezo. ¿Para dónde empiezo? ¿Cómo empiezo? O qué consejo le podés dar vos como para que no se frustren en el camino o para que también tengan como el incentivo, ¿no? Un consejo para... Yo les diría que si sienten realmente la necesidad de actuar o de empezar cualquier tipo de arte, continúen, insistan y, digamos, háganselo saber a sus padres o a la gente que está con ellos, ¿no? Porque me parece que está buenísimo. A veces uno tiene la necesidad. Yo no tuve la suerte por ahí, yo estuve todo bien con mis viejos, pero nunca me mandaron de chico a un... Te decían mucho, te decían mucha actuación pero poco estudio. Claro, entonces está todo bien, pero... Y creo que, bueno, en ese sentido yo con Rocco también estoy como muy atento. ¿Sigue la carrera? Sí, está estudiando hace bastantes años. ¡Frupa, vio! Frustrarse también forja, ¿no? Sí, viste. Pero hay que saber cómo también enfrentar esa frustración y por ahí... Mirá, te hubiera gustado. Tengo preguntas en la tribuna. Franco, ¿y cómo fue que te empezó a gustar? En realidad fue por amigos que me decían, vos tendrías que, vos tendrías que, tipo, vos tendrías que estudiar. Mirá este, no se puede creer lo que hace, qué bueno que yo... Y yo, sí, sí, pero no, está, 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 viste, es secundario. Y hasta que un día me dijeron, ¿por qué no vas a la lucha francesa? A seis de la tarde hay un profesor, un francés que está dando teatro. Bueno, voy. Y fui y la verdad que, bueno, arranqué, tomé mi primera clase y no paré. Es lo que más disfrutas haciendo. No, no, te quiero llevar un poquito a la... Sí, porque vamos a cambiar, ahora hacemos un cambio así. Te quiero llevar un poquito más a vos, a Fabio Posca, adolescente. Sí. ¿85, estamos bien con tu adolescencia? Sí, más o menos, tenemos la misma edad. Hoy 23, ¿tenemos la misma edad? No sé, yo tengo 30, Cuba. Yo tengo... No, más o menos. ¿Hoy estamos en 23? Sí, 23 de abril. ¿1985? Sí. ¿Qué se escuchaba en 1985? Escuchá, escuchá. Michael. Yeah, man, yeah. ¿Y esto era parte de tu mundo? Bueno, ¿85? Yo creo que sí, esto salió antes, ¿no? ¿De los 85? O más o menos. Por ahí andaba. Sí, yo variaba entre Michael Jackson, el funk y los Rolling Stones, ¿no? Ok. Y Emerson Lank and Palmer y, bueno, mucho Pink Floyd. ¿Y te vestías en dónde? ¿Había alguna marca especial? ¿Te vestías de alguna manera? No, pero estaba usando pantalones Wrangler por ahí, ¿te acordás? Que la traducción era pendenciero, Wrangler era pendenciero. Sí, no me acuerdo. ¿No usaste nunca Little Stone? ¿Te acordás los jardineros? Usabas la camisa Mao con... Con el chico Mao. Están reperdidos los chicos. Tenemos la misma edad. Y las tejanas. No, es niño. Los pies, los pies, los pies, los pies, los pies de Mac. No, pero pantalones Wrangler, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Aunque no podían poner las marcas. Bueno, pero era una marca así muy... ¿Escuchabas música? Sí, ¿qué? El vaquero. ¿Alguien dijo algo de producciones ahí atrás? No escuché. Ah, ok. ¿Qué otra cosa hacías en esa época? ¿Qué te gustaba? ¿Cómo se levantaban minas en esa época? ¿Cambió? ¿Cambió? Hoy se levantan minas mucho a través de las redes sociales. Claro. Es cierto, sí. ¿Cómo es ese contraste? Era el piropo, ¿no? Sí, yo creo que arranqué ahí a ser actor, ¿no? Ah, el chamuyo. Claro, ¿cómo hacer para entrar simpático con onda? Arranqué a ser actor piropeando. Porque muy bonito no era, demasiado bonito no era. Entonces tenía que pelear. Y un amor, un amor agarra para onda. Claro, sí, sí. Y bailaba bien, bailaba bien. Yo bailaba bien. A mirar las caras de las chicas es como que les gustas. Es muy entrador. Porque es como que, seguramente. Ah, seguro. La amiga de las chicas te ve. Ahora, con Facebook los chicos se mandan y mandan fruta, dicen lo que quieran decir, pero por Facebook. Y antes era lo que dijiste hace un rato, era encarar. Antes era cara a cara, sí. Teta a tet. Sí, por ahí el Facebook hace que se suelten mal las palabras y después, viste, no saber qué hacer con eso, ¿no? Eso es lo que veo un poco en contra. Pero generalmente creo que... O ya te lo dije en Facebook, es. Claro. De frente a frente y bueno, ya te lo dije. Ya te lo dije, qué sé yo. Me parece que anula un poquito el diálogo. Pero de todas maneras, yo apoyo las redes sociales. ¿Te gustan? Sí, sí. Tengo más preguntas en tribuna. A ver, caballero. Álvaro. ¿Qué te pareció el recital del Indio en Guadalajara? Bueno, no lo vi porque justo tenía función. No me olvido más. Estaba entrando al gimnasio y uno me dice, vas a ver al Indio, Fabio. Y le digo, la verdad que tengo función. Pero... ¿Y qué te dijo? No, por lo que me enteré fue increíble, como todos los shows del Indio. A mí me parece que una de las cosas geniales que tiene este artista es que hace esos mega shows prácticamente sin publicidad. Claro, sí. De boca a boca. O sea, es muy loco. De boca a boca. Es el anti-marketing. Sí, total. En estos tiempos son más valorables. En campos abiertos, claro. Así que no, me imagino que habrá sido increíble. ¿Sigue estando en vigencia el tomate? ¿Del tomate? No, creo que no. Bueno, te lo voy a recordar. A ver. ¡Ah! Hola, mi amor. Sí. Llamaba para decirte que una mañana fresquita de mayo monté mi caballo y me fui a pasear. Sí. Te vi desnudita en el arroyito, pero como hacía frío, preferí cabalgar. ¿Te gustó, mi amor? Ah, ¿no? Bueno, no importa. ¿Hola? ¿Doctor Osvaldito? Ah, sí. Llamaba para decirle que el jarabito que usted me dio me cerró un ojito. Sí, doctor Osvaldito. ¿Usted cree que algún día se me cerrará el otro? Ah, ¿no? Bueno, no importa. ¿Hola? ¿Mi Jagger? Sí. Llamaba para decirte que vos sos mi ídolo. Sí. ¿Querés que yo sea el tuyo? Ah, ¿no? Bueno, no importa. Muy bien. Ahí va, del tomate de cañuelas. 90. 93. 92. Bueno, ese era el pasado tuyo. Sí. Está muy bien. Y ahora en el presente, ¿qué estás haciendo? Presente, bueno, Pain Killer en mi octavo show en el Paseo de la Plaza. Jueves, viernes y sábado sin parar. Prometo ir. Y sí, tenés que ir. Estamos ahí 11 y media y 12 de la noche. Y bueno, acabo de hacer una peli Gato Negro. Ah, Gato Negro, mirá. Claro, junto con, bueno, con un gran elenco. Sí. Luciano Cáceres, Lito Cruz, el tipo Luque, Brediche. Rocco Posca, mi hijo. Ahí apareció. Claro. ¿Cómo fue eso, trabajar con tu hijo? Fue increíble, no pudimos laburar juntos porque él hace de mí cuando yo era chico. Pero el hecho de que esté ahí. Pero el hecho de que esté ahí fue mágico, ¿viste? Claro. ¿Estabas pendiente de él? No, la verdad que no lo finía ver el set para dejarlo libre, para que no se sienta presionado. Pero porque sentías eso que si ibas lo ibas a incomodar. Yo sentía un poco. No por ser yo, cualquier padre. No, pero los padres. Está ahí atrás. No, y el hijo va a decir, papá, andaste. Papá, andaste, ¿viste? Entonces no quise presionarlo y la verdad que... Entonces, ¿estás haciendo Painkiller? Estoy haciendo Painkiller a full en el paseo de la plaza y bueno, se estrenó la peli. Por acá preguntan en Facebook, ¿cuándo vas a ir a Mar del Plata? ¡Epa! Muy bien. De Mar del Plata vengo porque en realidad hice Buenos Aires y Mar del Plata en verano. No paré, vine todo el verano. Así que no, por ahora no. ¿Y dónde te relajas después de una gira? ¿Te vas a algún lado, viajás? Mirá, la verdad todavía no... Seguramente me voy a tomar el Mundial. ¿Todo el Mundial te vas a tomar? Sí, total. Voy a parar el Mundial. Un montón de días. Sí, me tomo todo junio. Así que sépanlo y vuelvo. ¿Y te frustra no vivirlo o te da igual? No, me encantaría jugarlo al Mundial, pero bueno, me parece que ya es tarde. Bueno, fuerte el aplauso para Fabio Sopla. Un placer de haberte tenido acá. Gracias, un placer. Me ha pasado barba. Gracias. No me coja, subo acá a la cama cualquiera. Vamos, un corte y ya volvemos.